Allá se oye en la colonia Juárez, una banda a tocar el corrido, de ese tigre que han visto en Río Grande, que es Jesús Antibáñez Regino. Por cariño le dicen el Yesi, sus paisanos allá en Zacatecas, hoy lo vieron con Fernando Ochoa, que volaba en su camioneta. En el año del ochenta y uno, el día quince del mes de febrero, a balazos Jesús frente a frente, se agarró con cuatro bandoleros. Hubo un muerto y un herido, en aquella balacera, en su caballo alazán, el Yesi perdió en su tierra. Por ahí dicen que es muy cierto, por Fresnillo y por la sierra, porque jamás ha bajado al Cerro de la Culebra. Ahora cuentan que al Yesi lo han visto, con tres gallos que son del gobierno, en la hermosa tierra sinaloense, por el Verde Zabala y Siqueros. Una supermarca treinta y ocho, trae Jesús Antibáñez Regino, para hacer pedazos a la bruja, que también se cruzó en su camino. Ahora se oye que se encuentra, hay por tierras nayaritas, que anda con Lucio Velázquez, de ahí de Camalotita, con mi guitarra en la mano, con el rumbo a mil pas viejas. Me voy cantando el corrido, del tigre de Zacatecas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!